Celaya se ha convertido en un campo de batalla entre policías y delincuentes, lo que ha convertido al municipio como el lugar más peligroso para ser policía en el país. Así lo reflejan las cifras, tan solo en los dos primeros meses de este 2024 a nivel nacional han asesinado a 47 uniformados. Guanajuato encabeza la lista con 18, de los cuales 10 han ocurrido en Celaya. Hechos que no solo han trascendido a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Para los extranjeros, lo que ocurre en Celaya es motivo de análisis y asombro, pero esta visión del mundo es muy distinta a lo que nosotros pudiéramos pensar. Recientemente, un artículo publicado por Associated Press, la agencia de noticias norteamericana fundada en 1846, hace referencia a Celaya, la violencia por la que atraviesa, pero sobre todo pone especial atención en los policías municipales. Bajo el título de la ciudad más peligrosa de México para la policía, se niega a rendirse o negociar con los cárteles. El medio internacional hace un análisis de lo que ocurre en Celaya, destacando el trabajo y vocación de servicio de quienes portan el uniforme policíaco en la ciudad, pese a la ola de ataques en su contra. Associated Press apunta a la decisión tomada por autoridades municipales de no seguir la política federal sobre buscar pactos de paz con los delincuentes, además de no depender por completo de la Sedena y la Guardia Nacional para la vigilancia de la ciudad. Por el contrario, destaca la decisión de romper el control criminal de la zona y donde el secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya, Jesús Rivera Peralta, ha dicho que la seguridad no es algo que se pueda negociar. Acciones que no han gustado a los criminales y ahora están tratando de cazar a los policías celayenses hasta someterlos o extinguirlos, apunta el reportaje, y pese a ello, los integrantes de la Secretaría de Seguridad no han dado un paso atrás. AP subraya, Celaya, inusual entre los policías municipales, hace su propia labor de inteligencia e investigación. El reportaje finaliza con las visiones que las actuales candidatas presidenciales tienen sobre el tratamiento de la seguridad a nivel nacional, como parte de su estrategia política, y donde se deja en claro que la policía de Celaya no se rinde frente al crimen a pesar de las circunstancias y los altos índices de homicidio en su contra. Víctor Gómez, Noticieros Expresa TV.